Hola, denle like, denle me gusta a nuestro canal de YouTube, Notichoco, Benjamín. Activa la campanita de notificación y así le estará llegando la información. Quiero hablar en el día de hoy sobre el tránsito del municipio de Higüey, provincia de La Alta Gracia, que es un caos, pero es un caos no simplemente en este gobierno, en el de Danilo, en el de Lionel, en el Dipólito, en la alcaldía pasada, en esta alcaldía también. Entonces, no haya empeño de las autoridades. Aquí tiene que reunirse la gobernadora, el alcalde, el Intran, Turismo, para buscarle una solución al tránsito, terminar la carretera Higüey, la otra banda, que lo he dicho, hacer una vía de circunvalación, que usted, por ejemplo, entre por la entrada de Jogodul, si salga la carretera Mella, etcétera. Aquí hay pocos DGC, los DGC que tenemos, no puedo decir que no hagan su trabajo, pero no lo hacen como deben de hacerlo, porque vemos muchísima gente, mucho pop y desordenado, mucha guagua, amarilla. Vemos muchos motores, gente metiéndose en rojo. Entonces, aquí tiene que venir un encargado de la DGC, que le dé charla a la gente, porque aquí hay muchísima gente que no saben conducir, que tienen licencia comprada o no tienen licencia. Usted no sabe que si usted anda en un vehículo, usted no puede, si dos vehículos están paralelos, usted no puede pararse paralelo. Que usted, un ejemplo, debe darle paso al peatón, que la raya blanca es para el peatón. Que si hay un anciano, hay un niño, usted tiene que darle paso. Entonces, aquí tiene que levantarse un encargado de la DGC, que se ponga en eso, que la DGC no es para poner multa por el casco. Vamos a concentrarnos en los tapones, en los vehículos, en la guagua amarilla, en los popis, que parece que son de autoridades, que nadie le hace caso. Aquí hay que regular el tránsito de Higüey. Es donde peor se maneja en Higüey. El tránsito es un caos. Pero ¿en qué están los regidores? Tiene que también la gobernación, la alcaldía. Hay que darle charla a la gente, charla. A veces usted va en su derecha y viene un vehículo y se mete a la izquierda, etc. La DGC tiene que cambiar esa forma de simplemente nada más perseguir al motorista por el casco. O sea, yo sé que hay gente que no tiene licencia en vehículos, que no se pone en el cinturón. Pero yo entiendo que hay que cambiar, atención, cargados, de la DGC en Higüey. Hay que cambiar esa forma de cómo la DGC trabaja, que se concentran solamente en los motores, no en los vehículos. Usted ve muchos vehículos por el tribunal mal parado, por el banco VHD, por la alcaldía mal parado, vehículos que están en el contenidos. Y nadie dice nada, por el momento en todo lo que tengo. Gracias por preferirlo.